Si tienes un teléfono de honor, este video te va a encantar, ya que hoy vamos a aprender a cómo tener YouTube flotante y además sin anuncios. Si quieres saber cómo hacerlo, pues iniciamos rápidamente con este video. Iniciamos rápidamente con este video. Si tú tienes un teléfono de honor así como este, estoy seguro que este video te va a encantar, ya que voy a traerles un truquito muy muy interesante, ya que cada vez que nosotros ingresamos a YouTube y queremos ver un video, es lo que pasa, no sale un anuncio, así es, no sale un anuncio, pues con este truco ya no vas a tener anuncios en tu aplicación de YouTube y además cada vez que tú le hagas en ventana flotante, como por ejemplo aquí, no te va a aparecer con los comentarios de aquí de abajo, solamente te va a aparecer el video para que lo puedas disfrutar completamente. ¿Quieres saber cómo hacerlo? Pues vamos a empezar. Es bastante sencillo, lo único que vamos a tener que hacer es ir aquí a la Play Store, vamos a buscar la Play Store por donde está, aquí está. Y lo que vamos a tener que buscar es esta aplicación, Mi Video de Xiaomi. Una vez que lo encontramos es esta aplicación chicos, Mi Video Reproductor de Mi Video, ¿sí? De este creador. Entonces lo único que vamos a hacer es, vamos a hacerle tap aquí en instalar y luego solamente vamos a hacer tap aquí donde dice abrir. Eso sería prácticamente todo, vamos a darle aquí donde dice saltar, aquí abajito. Vamos a aceptar las políticas y vamos a darle tap en permitir. Y eso es chicos, eso es absolutamente todo. Recuerden que tiene que estar siempre aquí en tendencias, ya que cuando le hacemos tap en local, lo que vamos a encontrar son nuestros videos, ahí ustedes pueden ver mis propios videos, pero cuando le damos tap aquí en tendencias, vamos a tener aquí YouTube, así que vamos a poder buscar cualquier video de YouTube cada vez que le demos en tendencias. Además, cuando le damos en momentos, vamos a poder ver algunos videos de TikTok que son virales y de igual manera lo vamos a ver sin anuncios y sin los logos allí a los costados. Pero para este ejemplo de los videos de YouTube, vamos a ir aquí a tendencias y vamos a buscar un video. Por ejemplo, Fer Zavala. Y le vamos a dar tap aquí en buscar. Y como ustedes pueden ver, ahí están todos mis videos de YouTube. Vamos a hacerle tap aquí en este que dice 10 trucos. Y como se dan cuenta, miren, no aparece ningún anuncio. Y aquí donde dice 360, puedo cambiar yo la calidad del video para verlo de una manera más clara. Voy a darle un poquito de volumen. Y ahora lo que vamos a hacer es minimizarlo. ¿De qué manera? Cuando hacemos tap aquí en el video, miren qué es lo que pasa. Nos aparece dos opciones. Una para verlo en pantalla completa, así como ustedes lo pueden ver acá. Voy a regresar ahora sí a la pantalla normal. Y la segunda opción, o la primera que nos aparece aquí, es para hacerlo en Picture in Picture, en Ventana Flotante. Y aquí yo lo puedo tener el video donde yo desee. Pero tú dirás, Fer Zavala, ¿y qué pasa si yo salgo de esa aplicación? Vamos a ver qué es lo que pasa si salgo de la aplicación. Ahí está. Como tú puedes ver, si yo salgo de la aplicación, puedo seguir viendo el video sin ningún problema. Así es, sin ningún problema. Incluso vamos a ingresar, por ejemplo, aquí en Instagram. Y como ustedes pueden ver, ahora estoy en Instagram y me está funcionando la aplicación. Puedo estar en Instagram y también puedo estar viendo mi video de YouTube en Ventana Flotante y sin anuncio en mi teléfono de Honor. Chicos, si no me siguen en Instagram, se están perdiendo muchos tips y trucos que estoy subiendo a diario aquí en Reels. Así que les recomiendo ir a chequear en Instagram y a buscar algún reel que estoy seguro que les va a gustar muchísimo. Y eso sería todo. Luego tienes dos opciones. Puedes maximizarlo o cerrarlo. Voy a maximizarlo, pero también lo puedo cerrar si le doy tap aquí en cerrar y se desaparece el video. ¡Bastante interesante! Y si te gustó el video, no olvides darle manito arriba. Suscríbete al botoncito de aquí, de abajo del video o por aquí al costado. Y nos vemos en el próximo. Si no estás suscrito, te lo perderás. Como hiciste, hasta la próxima. Recuerda, soy Fersabala. Bye, bye.